Ante el llamado de diversificar las producciones, trabajadores de la unidad agroindustrial Antonio Maceo del municipio Granmence de Yara promueven con buenos resultados productivos la cría intensiva de peces en terrazas planas dedicadas al cultivo del arroz. Si bien las dimensiones de altura de estos espejos de agua no son las idóneas para el buen desarrollo de la acuicultura, la voluntad del colectivo se impuso ante las desaveniencias para potenciar la especie perteneciente a los ciprinidos teniendo en cuenta su fácil manejo, alimentación y adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona. Inicialmente en el 2020 con 8 hectáreas comenzamos con muy buenos resultados alrededor de 700 kilogramos por hectárea. Al ver esos resultados y también con intercambios con los compañeros de pesca gran, incursionamos entonces en una segunda etapa en la siembra de la larva. Esto permitió, junto a la capacitación recibida por especialistas de la empresa pesquera Granma, producir sus propios alevines, logrando talla y peso comercial adecuados y alto por ciento de supervivencia, lo que se traduce en rendimientos de una tonelada de pescado por hectárea. La pesca que estamos teniendo es para llevarla directo a la industria, principalmente, más del 60 por ciento de la industria y el otro por ciento destinado a la venta fresca a la población, también insumir en comedores, venta a trabajadores, pero económicamente es factible. Nosotros debemos tener más de cuatro millones de pesos de ingresos por este concepto, que sin ningún tipo de problema debe dar eficiencia económica. La rotación de cría intensiva de peces con la siembra de arroz, que desde hace tres años acometen los trabajadores de esta entidad, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, permite reducir en más del 50 por ciento los fertilizantes inorgánicos que se aplican al cereal. La pretensión para estos hombres de campo, ahora vinculados también a la acuicultura, es fomentar esta práctica en otras 10 hectáreas, a fin de dar respuesta a las demandas de la industria, el mercado interno, y convertirse en comercializadores de alevines para su siembra en los diferentes ecuatorios de la provincia. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.